Campanita de Oro Campanita de Oro, déjame pasar con los piqui amigos menos el de atrás Campanita de Oro, déjame pasar con los piqui amigos menos el de atrás Pasen, 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 pasen hoy nos vamos a atrapar Pasen, 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 hoy nos vamos a atrapar Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Pasen, 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 hoy nos vamos a atrapar Pasen, 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 hoy nos vamos a atrapar Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Pasen, 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 hoy nos vamos a atrapar Pasen, 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 hoy nos vamos a atrapar Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás Campanita de oro, déjame pasar Con los pinque amigos, menos el de atrás